La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá descubrió en el centro de Medellín una caleta dentro de una charcutería que servía como almacenamiento de licor adulterado y en la que incautaron más de 400 botellas de licor fraudulento. Las autoridades la calificaron como sofisticada, ya que esta se encontraba detrás de una pared que se abría a través de un sistema electrónico. De acuerdo con la policía, el licor incautado está avaluado en cerca de 4 millones de pesos y este era distribuido en todo el Valle de Aburrá. Asimismo, según el general Vázquez, este operativo se convierte en un golpe fuerte en contra de la comercialización de bebidas alcohólicas ilegales debido a la frecuencia con que se distribuía esta clase de licor. Según informes presentados por las autoridades, en lo que va corrido del año han sido incautadas exactamente 9.400 botellas de licores adulterados en el área metropolitana.